Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso mod de Atila Mod de Atila Que convierte a Atila en el Rome En el Rome 2, así que nada, vamos a darle Tengo que comentarles que de Atila hay un montón de mod Iré trayendo de a poco Porque bueno, algunos necesitan Algunos que otro DLC necesitas Y tal, así que este es Vanilla Este lo pueden jugar en el Vanilla En el Atila normal Vamos a darle, vamos a ver que tal está, ok Vamos a campaña, vamos a gran campaña Y aquí lo tenemos gente Macedonia Aquí tenemos todas las facciones para elegir La verdad está muy guapo, eh Chipre, Armenia Esparta estaría interesante Gente, o Macedonia No, más que Roma Tenemos todo, eh Bactria Y estos no están, eh Opa Podríamos ir con un Roma ¿Qué les parece esto que es? Un rarete ¿Quieren ir con un Roma O quieren ir con un Esparta? Con un Esparta me llama mucha la atención, eh? Sinceramente Un Esparta Vamos con un Esparta Vamos con un Esparta Vamos con Macedonia Me convencieron Macedonia Yo creo que Macedonia va bien Vamos a comenzar campaña Vamos a ver que tal está Como, bueno, 5 minutos y tal Vamos a jugar una batallita Y vamos a ver que tal está el mod Como siempre en la descripción Voy a mostrarlo acá un poquito Bueno, donde se descarga Básicamente esto se descarga de la Workshop Saben que en estos más recientes Los otros van un poquito más nuevos No como Medival y Rome Esto es todo por Workshop Es súper sencillo No hay tanto lío Y empezamos Con Macedonia Con gráficos de la Tila Cuidado, eh A ver, los edificios Gente Este tema del título, ok? Ven que no se ve el título En algunas cosas sí En algunas no, no Que no se ve en este caso Las unidades que puedo crear Porque este mod agrega unidades Ok? Simplemente lo del título es Opa Lo del título es por Por el tema de que, bueno Saben que el juego Lo tengo que tener en inglés Lo tengo que tener en inglés ¿No tengo dinero? ¿En serio? Sí que tengo dinero ¿Por qué no puedo crear nada? Ah, no puedo reclutar Porque no tengo gente Interesante, eh Bueno, de última Si se complica un poquito Si se complica un poquito Le jugamos una multi Una batallita de estas Y ya está Acá tengo que hacer Sañamiento Pero no tengo nada Servicios Ahí, sañamiento Eh, con este mes Estoy en guerra, ¿no? No puedo ni contratar, eh Eh, vamos a lucharla Creo, ¿no? O así para ver un poco rápido Ahora igual vamos a jugar Una batalla bien Como corresponde Pero bueno, interesante Es interesante La Tila O sea, el Romy 2 Con los gráficos de la Tila Básicamente gráficos no Pero la cantidad de edificios Que tiene que crear en la Tila Y tal Está muy guapo No es tan... Tiene mucho edificio Tiene mucha cosa La Tila Y eso la verdad Que bueno Got Los generales están muy chulos, eh Ah, acá están las picas, ¿no? El enemigo ha encontrado Nuestras unidades escondidas Buah, está chulísimo, eh Gente, está muy chulo, eh A ver aquí Está muy chulo En realidad estas unidades En modo falange No podrían correr, eh Lo digo, nada Guapos los bárbaros, eh ¿Dónde están en modo falange? Vení acá, vení acá, vení acá, vení acá Tonto Ah, ahí se lo saqué Muro de lanzas Vamos a darle Vamos a darle Cuidado, eh Esto está muy chulo De la Tila El Rome 2 Si mal no recuerdo, gente El Rome 2 Esto no lo tiene Esto no lo tiene Nunca me pasó a mí Que se me prende un fuego El entorno Esto es algo que está chulo Que bueno En el faraón dicen que Van a optar más Por eso que Siempre me pareció un punto Da un punto en contra Porque están bastante chulos Los Total War Por decirlo así Están bastante bien Pero sí que Da poca estrategia Que puedas jugar un poquito Con tu entorno O cambiar tu entorno Es algo positivo Hay batallas que puedes usar Tu entorno muy a favor Mira cómo me meto Mira cómo me meto Mira cómo me meto Mira cómo me meto Rodeadísimos Gente Ultra chulo Este mod Ultra chulo La verdad Ultra chulo No Siempre que hago lo mismo Está muy chulo Se ve muy bien Aparte Muy Rome 2 Total Bueno Un update del carajo Yo lo veo Yo lo veo mejor Que el Rome 2 Me acabo Llegué un poquito Lenta ¿No? Como que va con un poquito De delay Ahí está Chulísimo Chulísimo Gente Es que la tila Se ve muy bien Un poquito Problema de rendimiento Pero se ve muy bien Igualmente Tengo que decir Que me andan Más rápido Que el medio La tila El medio Es asqueroso Cuando me pongo Jugar algún mod Vamos Vamos acá Obviamente Que está en inglés Ok Yo calculo Que debe pasar Como me pasó Con el mod Lo diré Con el mod De Medival 1200 Saben que ese Yo en mi tutorial Que por cierto Está en el canal Tutorial de instalación Lo tengo que poner en inglés Porque si no El parche Que está en español No me sirve No me funciona Porque Que me hace A mi El juego Con Por ejemplo Aquí Con esto Es que me lo pone Me saca las letras Claro Porque como el juego Está en español Y el mod Está en inglés Me saca las letras Es un Lo que me pasa Particularmente a mi Ah Acá hay muro Por eso no pasa por ahí Digo Porque no pasa El idiota este Vamos Vamos No pueden perder Chulísimo 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 La verdad Hola Bloom Listo F F Bien Victoria God La verdad Que este mod Está muy guapo Parece una tontería Y tal Pero Bueno Si tienes el Atila Te puedes jugar En la campaña Te puedes jugar En la campaña A los Rome 2 En el Atila Y el Atila Tiene sus cosas Que son un poquito Mejor que los Rome 2 Eh Eh Asolar Opa Asolar Puedo Esto es bien De cerdo Bien de cerdo Guarro Cuidado Esa mecánica Está todo asolado Esto Está muy chulo Vamos a Vamos a ir al menú principal Vamos a jugar una batallita Rapideta Rapideta Con Con Roma Vamos a jugar una batallita A ver que tal Batallita Batallita Personalizada Ok Acá están todas las facciones No tiene nombre Obviamente Por lo que les acabo de reiterar No tiene nombre Roma Roma de oriente No importa Clásico de toda la vida Gente Ah Tengo los 1 Estás bien What Roma contra Cartago ¿Dónde estás amigo Cartago? África Cartago Ok General Obviamente no salen los textos Infantería con lanzas Infantería de la De la potente ¿No? Estos deben ser los astati Estos deben ser los triari B élites Got Dos generales No sé cómo voy de dinerete Sí Vamos bien Vas a jugar así La ia Automáticamente Y encima se puso catapulta No Catapulta no Men Catapultas no No voy a ir con catapultas Esto bueno Con los nombres Vamos a poner todos Tatis A machete ¿Podríamos jugar en Cartago? Es que claro En esta época Cartago Cartago Compensar batallita A ver qué tal A ver qué tal Están Los sprites de Roma Los sprites de Cartago La legión sagrada De Cartago Roma Bueno Hay que ver Qué unidades son No dice el nombre Por lo que acabo de decir Pero bueno Esto yo creo que Si el juego lo ponen En inglés Se soluciona La verdad Tinerán pilum Tienen testudo Tienen Muro de escudos Testudo Testudo móvil Bueno Melides Muro de escudos Vamos a ver esas unidades de Roma Astati, como dije Se ven muy chulos, eh Se ven muy chulos Astati de toda la vida Son Astati también Parece que fueron Astati, eh Pero no, no, estos son Triari Las lanzas son Triaris Y eso ya es corte O sea, es mucho más chulo que el Rome 2 Esto ya es unidades pesaditas, pesaditas General Me doy cuenta, ¿saben por qué? Por los pies Bueno, en el Rome 2 los pies Por más gráficos ultra que le pongas Se ven medio me... Bueno, aquí cuidado Aquí también se ven un poquito como pie de... Pide gente que falta comer Los velites Está muy chulo, está muy chulo el mod, eh Para jugarte una campañita y tal Cuidadete Aparte saben que la Tila tiene muchos edificios y tal Eh... Está chulo, está chulo La Tila está muy bien Y este mod Interesante Interesante Eh, como siempre el link de este mod Va a estar en la descripción Igual vamos a ver un poco el apartado Es suscribirse Es un mod que pesa 357 megas Tengo algunos mods más Pero necesitan La gran mayoría necesitan el Carlomagno El DLC de Carlomagno Por eso no los he traído todavía ¿Ok? Porque obviamente no lo tengo El de Carlomagno No lo compré Lo tengo que comprar Pero el de Carlomagno Son todos los DLC que hay Que son muy chulos La verdad Están muy guapos Son para el de Carlomagno Y contando digo Bueno, traigo este Que es para el vanilla Que es para el normal Y que lo va a poder jugar Todo el mundo Si o si Aunque tenga Teniendo la Tila Normal set Digo, bueno Va a estar bastante bien A ver, a ver si atacan Cerdo Opa, cerdo Esperen, esperen, esperen Mijo Obviamente la sangre Tampoco lo tengo La sangre tampoco Lo tengo muy vanilla El juego La verdad que no La Tila No lo podía jugar Antes gente Cuando la anterior PC No lo podía jugar Así que no No hice mucho énfasis Eh gente Es una loc Miren esto Como se ve Dios Vamos con esos Triari Se ve muy chulo La Tila La Tila Se ve muy bien A ver Como todo Tiene sus cositas De rendimiento Y tal Pero a mi me va Va bastante bien Me va mejor que en medio La gente A parte yo lo estoy jugando No alto En Ultra 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que quiero Quiero probar algo Vamos a hacer una cosa Y este Vas a jugar Vas a jugarla porque esta batalla Tiene pinta de estar super épica Locura Locura la Tila Locura la Tila Mira lo que es esto Está muy chulo Muy chulo eh Muy chulo la verdad Casa general ¿Qué es el general? Con las espalditas, eh Guantan locura, eh Está muy chulo el mod, eh Cuidado, eh Yo cuando lo bajé y tal Para probarlo Lo estoy probando recién con ustedes O sea, no jugué nada al mod Eh, ojo Está muy chulo Es un mod de no hace mucho, la verdad, eh No, sí, tiene un tiempito Tiene un tiempito Pero la verdad que, nada Locura Locura, gente Locura total Así que nada, gente Poco más Vamos a ver la página de De Steam Para que lo puedan instalar y tal La verdad que está muy chulo El mod Y nada Y poco más Vamos a Steam Bueno, gente Acá en Steam La página es esta O sea, el link lo van a tener En la descripción del video Esto saben como es Esto se suscriben y ya está Se les instala Pesa 300 y pico de mega O sea que nice No es tan Tan pesadete Acá tenemos el mapa de campaña No sé si se podrá jugar con los Con los Zitanos y tal, eh No lo sé, la verdad Eh, bueno Como vieron Espectacular A mí me gustó mucho, la verdad Está muy chulo Muy chulo Muy Es verdad que algunas cositas Le falta Acá hice un poco Lo nuevo que trae O sea, las cosas que cambian Algunas cosas le faltan Porque algunos textos Están un poco mal Y tal Por más de que sea Que no se vea Hay textos Como cuando pones El reino De Roma de Occidente O sea Esos textos No coinciden mucho Cuando elegís la facción ¿No? Como pequeñez Que hay Los edificios no los pudimos Investigar del todo bien Porque obviamente Primero que saben inglés Y segundo que Muchos no se me veían Pero bueno Esto se soluciona Cambiándolo en inglés Estos saben Es muy fácil Para cambiar de inglés Un juego O sea, le ponen opciones Y acá en opciones En ¿Dónde era que era? ¿Dónde era que era? En general Acá general Gente Español Yo tengo Español de España Y acá seleccionan En inglés Y a funcionar Le va a descargar El Vendría a ser el idioma Y se trata de funcionar Así que nada Gente, un poco más Atila Juegazo Y cuidado con Pedazo de mod Pedazo de mod Que no le tenía mucha fe Pero pedazo de mod Como siempre El link en la descripción Gente Poco más creo Gente, no se olviden De dejar su like De comentar a ver si lo han jugado Si han jugado en la campañita ¿Qué les parece este mod? Si les parece que es mejor O sea Mejor no Pero que se ve mucho mejor Que el Rome 2 Sinceramente a mí Se ve muchísimo mejor Y estaría muy chulo Porque la Atila Tiene esto de Sañamiento Y tal O sea Para la población Que es un poquito Lo que le faltaba Al Rome 2 Que se solucionó Con el Day Que se cambió Muchas cosas Con el famoso Day Y se solucionó Un poco El tema de la población Un poco de la Etcétera Esto ya lo trae incluido Porque la Atila lo tiene Entonces Interesante Interesante Así que nada Gente, poco más Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo video Gente, cuídense mucho Hasta otra